Tus dos señales cósmicas, me sale el arcano del aislamiento y la carta de las posibilidades. Veo en estas cartas del tarot como una tristeza, algo signo de Géminis en donde ahora tienes que comenzar allí a decantar, a sacar circunstancias que te sientes muy mal. Yo te recomiendo para que hagas una terapia, para que te reencuentres a ti mismo y sobre todo para que te recargues energéticamente. Hoy, por eso, de vestirte de un color amarillo que te da protagonismo y liderazgo en tu vida, vivirás con el número 99. En esas 10 señales del tarot, los astros, aquí me están hablando, que hay una mujer que es muy negativa, una mujer que prácticamente está allí generando saboteos, controles, circunstancias que te están limitando energéticamente. Veo en estas cartas del tarot también una gran propuesta y no tienes por qué estar desde el miedo, todo lo contrario. Ahora se te da una gran posibilidad de cambio, de reestructurar muchas cosas que podían estar generando allí como ciertas limitaciones. En asuntos del dinero, debes aprovechar estos días para comenzar a hacer nuevos trabajos o un nuevo plan, porque ya no te gustan cosas de tu entorno. Es importante que tengas cuidado también con ciertas actitudes egoístas, que nada favorecen a tu prosperidad. En el amor, los que tienen pareja disfrutarán de encuentros íntimos, especialmente de alto voltaje. Aquí se activa la pasión y los solteros encuentras tranquilidad emocional y sabrás qué es lo que realmente quieres. El universo por fin te está entendiendo. En la salud, cuídate especialmente de ciertas alteraciones nerviosas, porque últimamente hay ciertos problemas de insomnio y también de dolores de cabeza.